hola amigos cómo está qué día he tenido hoy qué barbaridad hay amigos imagínese que usted es un carpintero y usted está a punto de amoste se levanta la mañana vas a ir a trabajar te bañaste alistas y todo y te das cuenta que no encontrás tus herramientas tu martillo tu serrucho todas esas cosas bueno mi computadora se me quemó el disco duro principal la tarjeta madre de repente yo no sé qué pasó entonces todo bueno vino el técnico y estuvo viendo todo tratado de arreglarlo aquí no pudo ser tuvo que llevar la computadora entonces no me quedó otro de prestar la computadora de mi hijo pero para eso pues tenía que bajar todos los drivers ojalá que me están escuchando porque bueno tuve que como tengo cámara especial micrófono diferente y todo hay un montón de programas que tengo que bajar pero bueno ya está ya está ya estamos perdí la sesión de la mañana pero bueno ya estamos aquí yo solo quiero hacer una prueba rápidamente amigos para que ustedes digan si escuchan el sonido de la voy a poner un vídeo y díganme si escuchan el sonido romano 5 que la utilización responsable del endeudamiento por parte de los gobiernos locales constituye un instrumento de gestión indispensable para lograr el desarrollo económico y social en el nivel local no obstante el artículo 7 de la ley reguladora de endeudamiento municipal ok entonces eso me está funcionando micrófono cámara y capta el sonido de mi computadora entonces estamos bien estamos bien que barbaridad amigo que barba dios mío que yo entré en pánico yo desperté mi esposa porque como ella trabaja tarde ustedes saben y le digo se me fregó la compu porque lo encendía y sólo una rueda me daba vuelta entonces vino el hombre y desarmó y dice mala noticia y yo no tengo ni idea lo que me va a costar pero esa es parte de estas ondas pero dice que mañana me lo trae de vuelta y pero gracias a dios que me dijo que le había comprado una compu hace un par de años así no tengo que invertir en en uno nuevo ok felipe lambiscón de busquera hay de quinta y bel no 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 tenga no tenga celos no tenga celos mire la envidia es fregado felipe fanático ay dios si soy fanático ahí si estás diciendo la verdad y no lo niego yo soy más más que cualquiera papa vamos a ver voy a poner esto para lo que son los suscriptores el chat si se suscriben tienen que esperar un minuto y pueden empezar a chatear no no yo yo me río karen yo me río ya ya mientras no insultan no hay ningún problema y y para que la gente piense que yo o diga que yo soy foca del presente bukele hey no lo niego como no voy a aplaudir a un hombre que hasta el día de hoy no ha cometido un solo error como presidente de la nación bueno de mi punto de vista y está llevando el salvador a un nivel increíble ni quiera dios mire chivo se ha vuelto en el banco más grande del salvador en un mes esperate un año espere que la gente se acostumbre bien a hacer todas estas cosas ni quiera dios felipe andaba marchando con los terengos esta mañana me agarraron mire hasta luces rojas puse no amigo yo quería anoche los cambié quería es que tengo un botón ahí que cambia colores y quería un ambiente un poquito diferente entonces bueno rojo king david es del fmln infiltrado y mire y mire el nombre que tiene king david como el rey david hay quisiera ser como el rey david hola andré desde houston como estas así es ricardo muchas gracias por tu comentario en facebook ok tenemos 32 likes en facebook ahorita tenemos apenas 98 likes en youtube ok yo sé que no transmití esta mañana y yo sé que las asambleas arrancan un poquito pero recuerden que la sesión de la tarde y la noche siempre es mejor la mañana siempre un poquito aburridito pero la tarde ya se pone mucho mejor entonces no olviden amigos para compartir en tus módulos páginas y grupos si estás en facebook y de like en youtube si sos nuevo no olvides suscribir estamos llegando a cerca de los 100 mil sus editores tenemos 97 mil y pico creo que la última vez que vi lo único que no puedo hacer en esta compu todavía es grabar videos para mi otro canal pero bueno estoy tomando un descansito de un par de días en porque no recuerdo la clave del programa que utilizo ese fue lo más difícil las claves eso va a ser lo primero que voy a hacer cuando me entregan mi compu es escribir mis claves porque tengo diferentes claves para diferentes programas y como todos se hacen en la nube ahora así si uno viaja pues puede puede hacer las cosas de cualquier compu pero no recordaba las claves ay mi esposa solo me miraba me decía puchica felipe que te pasa con tu cerebro kelly como esta amiga eh fernando martín dice felipe rey salúdeme porfa siempre te vemos desde panchimalco san salvador dios le bendiga muchas gracias fernando un mega saludo eh pavo dice que es número 54 si hombre hay que darle hay que darle felipe el salvadoreño más salvadoreño mire yo soy salvadoreño bukeleano o bukeleano se dice va pero es que sabe que es bonito que cuando uno apoya una persona buena un líder una gran persona uno no debe tener pena y si un opositor se me viene yo le digo sí hombre es que empezó a apoyarlo hasta suerte te va a traer no friegue gracias y más exactamente carlos flores dígale dígale carlos flores es que la gente pues mira la gente está tan equivocado conmigo piensa que están en otro canal de youtube que van a poder hablar babosadas y el youtuber va a decir que puede ser que tenga razón si vamos a tener que investigar eso no yo no yo no cuando mira a mí me pasan contando cosas ustedes saben ustedes saben las llamadas que recibo ustedes saben a veces leo mensajes ahí a mi hermano cuando yo digamos yo averiguó cosas y después platicamos sobre esas situaciones pero cuando un terengo de amor a un alguien de la oposición sale con una tontera yo para quedar bien voy a decir si vamos a investigar bien lo que estás diciendo hay por favor mira hay una cosa que se llama difamación y y es fácil difamar digamos yo podría ver ok está michelle cómo está michelle gracias por estar acá yo podría solo porque me cae mal michelle yo podría inventar cualquier cosa de ella entrar decir has escuchado lo que hizo michelle pf mira es fregado tienes que investigarlo felipe es fregado viera las cosas que dijo de bukele o algo así y yo podría contestar de veras y qué le pasa con michelle bueno voy a tener que investigar eso no amigos yo yo no caigo en esas tonteras lo siento que te uso como ejemplo michelle pero sólo es un ejemplo sólo es un ejemplo e sí yo mire yo mire que estos fregados tienen como como un nuevo digamos vi lo que andaban los de arena y qué es esa onda que tiene aquí esas letras arena que rollo yo no sé ni qué rollo yo dios están cambiando nombres colores están sólo faltan que se mandan a arreglar las caras y y operaciones plásticas como es kelly muchas gracias por los siete meses siete meses kelly juelita man como pasa el tiempo gracias por ese mega apoyo dice por apoyar nuestro presidente le gracias kelly por tu apoyo lo agradezco muchísimo cómo está meme vamos a resetear a ver si empezó no todavía no sabe que ahorita me di cuenta yo entré para para ver y dijeron las dos y media miren el día que yo conozca Ernesto Castro bueno lo tuve en un en vivo hace un montón de tiempo atrás antes el creo que fue dos días después de las elecciones pero nunca he estado con él cara a cara nunca pero el día que yo esté cara a cara lo dije presidente de la asamblea estimado presidente Ernesto Castro por favor empiecen a la hora nos tienen fregada nosotros nosotros no sabemos qué hacer ah ah sí pero yo he estado viendo me alegra que hay que hablar de eso que dice pero que a partir del próximo mes una campaña en apoyo a nuestro presidente es poner en tus redes sociales poner las fotos de nuestro presidente y yo entiendo es lo han hecho en el pasado han habido estas campañas miren yo no lo hago porque no es porque yo no apoyo presidente ustedes saben que yo sí lo apoyo incluso el día que yo lo logre conocer pues y me tome una foto se va a hacer mi banner en todos los las redes sociales que yo tengo yo no lo hago porque yo soy un comunicador entonces cuando yo escribo mucho especialmente en twitter recuerdo cuando berta de león me decía vos no sos una persona real vos sos un troll o lo que sea no das la cara porque para esa fecha yo tenía como una como alguien había dibujado como una caricatura mía en vez de de como soy de amor creo que se mira casi igual pero ah entonces yo decidí para esa fecha que si yo yo iba a decir las cosas que yo digo entonces yo iba a mostrar mi cara y decir este soy yo entonces por eso yo no cambio mi foto de perfil pero para el resto de las personas si no sos un comunicador con canales de youtube o facebook o alguien que trabaja en los medios si es una muy buena idea para mí es buenísimo porque si no te van a tirar de troll van a decirle a vos sos un troll de no tienes relevancia que no sé que no sé cuánto entonces para nosotros pues es mejor mostrar quiénes somos todavía no entiendo ciertos ciertos comunicadores que no enseñan la cara si viven en el salvador tal vez entiendo porque puede ser que tengan problemas aunque hay muchos está cinco está chuña está como se llama la muchacha esta dios hay varios bueno jose youtuber ladín bueno ladín vive fuera pero hay hay muchos que sí me enseñan la cara no tienen ningún problema pero hay algunos que incluso viven afuera de salvador y todavía no quieren mostrar quiénes son entonces decisión de cada uno pero yo prefiero que sepan digamos que no soy un bot un troll yo soy una persona carne y hueso de verdad que apoya el presidente aquí también dice ahora sí soy un troll de verdad ahora sí ya tengo mi due y dice que consiste en tu duey Kelly hablando de dueys y papeles y cosas así ya resete todavía no está la asamblea ya le toca la renovación de residencia a mi esposa ya va a cumplir los 10 años y estamos pensando si si lo renovamos o vamos por la ciudadanía de un solo yo imagino que la renovación debe ser más fácil y más barato creo yo no sé vamos a tener que averiguar porque ya se le vence como los finales de febrero o algo así de 2022 entonces ya tenemos que pucha que relajo ya lleva 10 años aquí llevamos 10 años porque es la primera vez que la que lo renovamos a la menina nena cómo estás qué bueno verte por acá a el pájaro pájaro mira mira pájaro anoche este pájaro le cuento amigos tiene que seguirlo en Twitter se llama pájaro picón también va él hace estos como que le dicen spaces espacios y yo entré un ratito no sé si me viste esa noche pájaro yo entré un ratito y mira me he muerto de la risa escuchando a ustedes hablar babosadas Dios yo no sé con quién estabas hablando digamos había la vez pasada tenía dos o tres anoche tenías como 30 yo no sé había un montón que estaban allí y estaban pero hablando qué barbaridad qué risa yo me salí rápido porque yo dije no van a pensar de que uno quiere hablar política o algo pero ustedes están hablando de cosas de la vida va y te felicito pájaro estaba buenísimo no sé si viste cuando yo entré por un momentito pero qué chistoso ustedes pero no sé con qué chica estaba hablando esa chica tenía una voz bien bonita mira no hay nada más bonito que una voz no sé hay mujeres que tienen un voces es como mira a mí me encantaba cuando vivía en Nicaragua para esa fecha uno tenía que marcar darle vuelta a un chuche en el teléfono y te levantaba digamos cuando estaba la operadora y uno decía conectarme con quien sea y te conectaba tenían un chuche que pasaban no sé si ustedes han visto parece la película de los vaqueros pero así era cuando vivía allá pero lo que me encantaba era que las operadoras siempre decían hola mi amor cómo te puedo ayudar hoy hay tan lindo que eso ya te conecto mira eso hacía mi día yo decía puchica qué barbaridad ni una chica me habla así pero la operadora siempre hay mi amorcito aquí que no sé qué verá qué bonito bonito hay mujeres que que siendo amable pues te hacen sentir bien vamos a ver yo creo que kelly estaba que no será que kelly estaba noche yo creo que kelly era a veces entra el ennison también pues la próxima vez voy a entrar no me invite a hablar sólo voy a entrar para para escucharlos a ustedes hablar y y porque yo digamos yo me muero la reja buen entretenimiento de veras sería bueno poderlo hacer en youtube digamos tomar lo que están haciendo en vivo y pasarlo a youtube porque sería como un podcast bien bonito de veras que es bonito porque uno se olvida de las cosas va de la política de las malas noticias o lo que sea un rato muy bonito no era usted kelly te puso los cuernos pájaro quién era qué muchacha era no no le puedes hacer eso a kelly pájaro no 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 kelly mira lo que te está haciendo pájaro mira aquí en el chat con vos es una cosa ya en twitter es con otra mira dios en facebook de seguro es con otra ticto con otra instagram como este pájaro explicar bueno y no sea y no se llama pájaro picón pues a dice felipe cuando vayas al salvador vaya al mercado porque ahí solo de amor te van a tratar hay michelle pues voy a ir quiere que el bonita mire a mí no me importa que sea una vieja una joven que pese 500 libras que que a mí no me importa pero que me diga hay mi amor que quieres comprar hoy dios ya estoy listo para comprarle la tienda ya con eso me ganó mire mire ya te está tratando de ganar otra vez yo sé que es un buen amigo pájaro buena persona mire ya está enamorando ahora michelle mira hay dios es que este pájaro y viera la foto de perfil que tiene dios este man parece de esas de las fuerzas especiales que ya van a que se tiran de los aviones para allá atacar algún país mira aquí cubierto que súper cool se mira bien dice marina mi amor felipe me quiere conocer solo en eso solo en el chat solo en el chat porque mi esposa me vejea mire tiene hasta los perros entrenados para contarle todo ahí a lo que yo hago ok vamos a ver todavía no pública que se están tardando porque dijeron dos y media hora el salvador cuatro si de una hora se han tardado a dice si bien el salvador no se viene a agarrar con de las greñas con la ficha a la fiscal no tranquilo ella cosas que pasan dios mire yo creo que yo cuando uno está en el espacio de la comunicación hay que hay cuestiones que pasan va y después duran tres días y ya todo tranquilo cada uno haciendo su trabajo y siguiendo adelante y eso es lo más importante papá papá yo ya estoy casi listo para bloquear a este rey fanático que no deja de fregar si vamos a esperar después de este tiempito y si sigue lo vamos a bloquear a que ya lo bloquearon que bueno mire yo tratando de contestar tranquilo hablando no pero pero es que es que es que así son esta gente el piquito de oro yo creo que mire sinceramente vamos a salir celebrando esta boda gente que se ha enamorado mi chat ok todavía no empezado perfecto para hacerte miembro Karen hay un botón que yo nunca lo encuentro en el celular pero no sé dónde está en el móvil para ser sincero pero dice en español dice unirte o en inglés dice join 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 digamos en el en la compu está debajo del chat pero no sé en el móvil dónde está a a pura vida yendría así es pura vida paul dice poche que ya voy a entrar a la escuela y a ver si escucharé la sesión plenaria guau 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 dice pao pao aventura sabe amigos que vieras que relajo está pasando aquí en georgia ahorita porque están debatiendo para ver si empiezan otra vez las clases en línea yo no sé cómo están los números yo pensé que habían bajado un poquito pero es que una semana dicen que bajan otra semana dicen que suben con eso de la pandemia pero para mí mejor para mí qué para la casa porque recuerden que hace 15 días solo estaba yendo dos días a la semana el resto era en línea y ahora quitaron en línea y un montón de padres se han puesto enojados yo no sé cómo está en los lugares donde ustedes viven pero yo creo que deberían hacerlo en línea hasta que ya termine esta situación dice felipe si viene a uno de mis países tienes que ir preparado para huir de todo no sé yo listo mire usted es que lo que ustedes no saben es que claro yo tengo una imagen aquí en youtube pero ya cuando las cámaras se apagan ya es otro rollo pero usted ha escuchado las discusiones que tenemos con mi esposa a veces si ustedes escucharían ahí hablar dios yo tengo que empezar un podcast con ella de veras la pasarían súper bien hey el gaster cómo estás dice oscar en el teléfono está debajo de los likes para unirse ok entonces si quieres unirte que es una mega ayuda como miembro bueno en facebook está creo que debajo dice supporter o no sé en español la palabra pero ahí está en facebook en youtube usted tiene que salirte del chat en otras palabras tocar el x y donde está el like debajo dice unirte muchas gracias amigo por haber aclarado eso porque no yo no lo podía encontrar el otro día gracias alfredo miren sabe que mientras mi computadora regresa bien yo voy a estar tranquilo aunque gracias a dios que tenía esta otra y bueno logré lo único que no puedo ser de grabar tengo que bajar otro programa para eso pero por lo menos ya puedo ser mis en vivo sí pero ya mañana si dios quiere ya tengo mi mi compu de regreso vamos a ver vamos a ver ay yo creo que yo no compartí esto va pero es que lo voy a compartir ya cuando arranca puchicamán que dónde están dónde están y ustedes han escuchado alguna noticia de algo que van a ser especial hoy digamos alguna ley o algo que porque más o menos sabíamos de la vez pasada déjame ver si me han mandado algún mensajito o no 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 me han mandado sabe que alfredo yo creo que hay mucha gente como yo en cuestiones normal digamos yo soy normal igual que el 98 por ciento de las personas la única diferencia es que uno llega a un punto donde uno pierde el miedo para hablar y habla lo que uno siente y yo creo que y te digo la gente que 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 no ha querido hablar ellos tienen mucha razón que que no han querido yo no viví lo que vivieron ellos dios imagínese imagínese hablar hoy digamos así como hablamos hoy haberlo hecho en los años 80 y 90 en el salvador huelita man desaparecido hubiera salido uno entonces yo creo que con el tiempo la gente pues va a ir expresándose más sobre ciertas cosas y y bueno lo estamos viendo y eso es algo muy muy lindo sí estaba viendo ese tal también michel a mí me da risa que hay gente que entra que yo no tengo ni la mínima idea quién es y quieren que yo le dé una llave de moderador para que bloqueen a mis seguidores porque con la llave puede bloquear pero hay gente que ni ni sé quiénes son nunca los he visto dicen llave llave de me llave llave quiero que ya quiero que así es que ellos saben y después empiezan a bloquear uno tras uno tras uno tras uno y saben que están fregado en youtube de bloquear personas porque no lo organizan bien entonces por eso yo siempre soy muy cuidadoso y me gusta ver anoche dimos uno o dos más creo y siempre soy cuidadoso en ese aspecto yo yo le dije a el ennison otro día el ennison como por caso es vos le digo vos le das llave a todos ni lo conoces y le das llave y le digo y se empiezan a bloquear y me dicen no lo que pasa es que yo todas las noches tengo que entrar a la lista para ver si reconozco gente que han bloqueado entonces le digo no pero yo no hago eso yo mejor no le digo yo porque a veces tenemos tres mil cuatro mil conectados y una persona puede hacer un desastre dios si si es alguien que que no es de confianza ah dice que el pájaro que se ha enviciado con los peces es que los peces es muy bonito pájaro muy bonito yo creo que mister cuchilla fue quien me abrió el los ojos con eso de spaces porque lo lo hace o lo hacía tiene como una semana que no lo hace pero lo hacía cada rato y después vi que usted lo empezó a hacer y hay un par de otros que lo hacen lo que pasa es que yo creo que me gusta más los países cuando es como los temas que ustedes tocan que hablan de todo porque en cuestión de política a veces me decepciona de veras yo entiendo que no todo el mundo piensa igual que uno pero a veces veo como puedo decir esto amablemente dios la falta de cerebro en algunas personas digamos uno sigue ciertas personas por por mucho tiempo digamos twitter o lo que sea después uno los escucha hablar en spaces y claro el 99% perfecto pero hay algunos incluso si tienen dudas o cuestiones está bien uno es bonito escuchar todo tipo de cosas de la manera que piensan pero a veces hay unos allí que supuestamente apoyan al presidente bukele a nuevas ideas a los diputados quien sea y dicen cosas como no mira yo estoy mal con el presidente bukele mire este man yo que mire yo yo lo apoyo y voté por él pero yo creo que él es de los mismos de siempre entonces le preguntan por qué y dice bueno imagínate que yo fui a la alcaldía y en mi pueblo donde yo vivo y quise pagar el agua o yo no sé qué rollo pagar algo yo no y me estuvieron esperando media hora no hombre y y espérate fuiste a tu alcaldía digamos a la alcaldía de tu pueblo te te dejaron esperando media hora para algún trámite que ibas a hacer y estás culpando al presidente bukele por eso what the flame está pasando por tu cabeza huelita man huelita digamos entonces después yo ya no quiero seguir a gente en twitter porque para mí está bien que argumenten algo verdadero va incluso dudas que pueden tener no hay ningún problema pero como vas a culpar al presidente bukele por algo tan una locura es como que digan que todo el sistema de medicina del 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 salvador está muy mal solo porque fuiste a la emergencia y te hicieron esperar media hora antes de entender atenderte ya no sirve el hospital de salvador ya no sirve esto ya no sirve el otro ya no sirve la vacuna ya no sirve ya empezás a a digamos ay dios ya me salí de tema a si verdad michel yo yo no sé si usted ha escuchado gente que y se ponen a llorar amigos se ponen a llorar como niños y yo entiendo que están frustrados yo entiendo que tal vez están pasando por algún problemita en su vida pero no todo es el culpa del presidente bukele mire hay hay decisiones muchas de los problemas que nosotros tenemos nuestra vida son por malas decisiones que nosotros tomamos digamos si yo me levanto y voy caminando y usted usted sé que esto le ha pasado va que te levantas de la cama y vas para el baño y pegás el dedo del pie contra el lado de la la parte de abajo de la puerta ay que dolor dios allí hasta alimentar la madre hasta el diablo dios digamos que como duele hay gente amigos que buscaría la manera de culpar al presidente bukele por eso y uno piensa que broma pero te lo van a decir hasta llorando digamos y gente no yo 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 no yo no puedo tratar con personas así eh william dice cómo ve los temas de los jueces no yo lo veo muy bien ahora quiero ser sincero ah no sé de dónde sacaron estos jueces ojalá que van a ser buenos eh justos es que nadie busca que un juez esté a un lado a otro porque así no es la justicia tiene que estar en medio y tiene que ver digamos cómo es aquel estatua de la mujer que tiene los ojos cubiertos y eh esa es la justicia entonces eh ojalá que hagan un buen trabajo pero si estos otros pues tenían que irse dioses hay más más evidencia que que uno puede poder inventar con lo que esta gente ha hecho incluso aquí en Estados Unidos eh hay jueces buenos y hay jueces malos también la única el único problema que hay aquí que muchos de los jueces son por votación digamos la gente va y electa digamos donde yo vivo en el condado cuando hay elecciones ahí dice eh vote for tal juez o tal abogado que quiere ser el juez departamental o lo que sea entonces al final pues es es el pueblo quien decide aunque para ser sincero van a votar y yo creo que ni cuenta que dan quienes son solo escogen un nombre ah pero si si van a escoger jueces pues que sea gente que va a ser justo y va a ser igual con todos digamos eh si una persona pobre hizo algo mal ok está bien pero si una persona con dinero hizo algo mal que que reciben el mismo trato eso es creo que lo que el pueblo pide nadie está diciendo que perdonen grandes cosas o que condenen a alguien solo porque tiene dinero o lo que sea no lo que quieren que sean justo igual con todos el mismo trato con todos no importa tu estatus y aunque a veces lo veo difícil ah no digo que no se puede hacer pero siempre el que tiene plata sale mejor ustedes saben amigos lo que ven en Estados Unidos quienes son los que reciben lo que les va mejor muchas veces en los juicios los que tienen mejores abogados 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 más caros cosas así ok esa es parte de la vida que se va a hacer los que tienen que recibir el abogado gratis del gobierno el public defender muchas veces no le va bien así así estamos viendo ese es el sistema que vivimos pero hay una gran diferencia entre eso y que le estén pasando un maletín negro al juez allí sí es otro rojo uff dios allí es fregado ah desde Seattle Washington gracias David que pienso de la obra de infierno de Dante mira yo yo he visto documentales sobre eso nunca he leído nunca lo he leído ah digamos han hecho incluso películas basado de una manera u otra sobre eso no sé creo que tendría que leerlo todo para para dar una opinión Jaime de de los ángeles vamos a ver ok asamblea ya gracias a dios de los santos los últimos días mire ahí mencioné todas las religiones ok ah aquí vamos amigos hoy sí vamos a compar si están en antes antesala ahorita vamos a compartir esto rápidamente hoy sí empiezan a compartir asamblea electiva salvador en vivo plenaria número 22 se sesión poseyó jueguita felipe se sesión tarde che que yo creo que yo tengo sesión en el título sí hay que papo soy sesión tarde o que ahora sí ya cambié el título okidoki no ha empezado todavía pero ya casi ya estamos a punto gracias mirna mar que muchas gracias amigos yo no pude poner los enlaces en la descripción que ahí pongo los enlaces de mi twitter y todo me pueden buscar casi en todas las redes sociales por felipe rey tyson y es porque mi otra compu es donde yo tengo una carpeta un notepad grabado con todo y solo lo copio lo pego y claro como estoy en otra compu porque la otra no tenía tiempo para escribir todas estas cuestiones entonces no tengo mucha información en la descripción pero sí felipe rey tyson en twitter igual en facebook lo mismo en instagram etc al fin si más martínez al fin imagínense que anunciaron para las cuatro y media no las dos las dos y media si las dos y media anunciaron y son las las tres cincuenta y cuatro a don gato quien lo anunció esa es una muy interesante noticia quien quien anunció eso y quien lo anunció donde lo anunciaron y quien lo anunció porque me gustaría estudiarlo y grabar un video porque si 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 es cierto eso y hay que ver quién lo está diciendo verdad yo no puedo creer que que ahorita están con eso en medio de este todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos especialmente el infrastructure bill esta nueva ley que van a pasar el jueves que va Dios estuve leyendo una parte o viendo los puntos mejor decir porque son dos mil o tres mil páginas no sé cuánto es esa ley esas leyes y que relajo de cosas metieron allí otros tres trillones de dólares endeudados pero bueno entonces con todo eso que está pasando yo creo que muchos medios están exagerando bueno sabe que incluso le cuento que ayer una persona me escribió y me dijo que estaba un poco nervioso porque alguien le había dicho que como muchos han invertido en el cripto en coinbase y coinbase es una empresa americana que iban a prohibir que coinbase trate con el salvador y le dije what man coinbase es uno de los pocos que están registrados y es el único que está en la bolsa de valores en nueva york tendría que prácticamente prohibir que los bancos wesson union moneygram y todos trate le digo no hombre los medios exageran hacen más grandes las cosas que son no 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 digamos yo no digo que no hay un poquito de como le puedo decir que está un poquito así la situación va pero pero nada que ver con eso es que los medios quieren vender quieren asustar la gente porque piensan que así van a vender más gracias ramón jiménez y se lo están diciendo muchos en todas partes donde yo lo vi fue con este man larín según están haciendo unas encuestas hay no le pare bolas ladín hombre en ese aspecto no amigos le le digo aquí ni se menciona el salvador no se menciona digamos si no es la doña en el salvador esa la encargada de negocios norma torres que si no lo tuitea nadie se da cuenta porque los medios no dicen nada ah si no es algunos medios de soros no se escucha nada digamos aquí la gente no le para bola sabe que cuando se habla de salvador ahorita sabe lo que se está hablando bitcoin bitcoin es lo que digamos es lo que más gente habla cuando mencionan el salvador bitcoin bitcoin ah no hombre son son personas que llaman la atención no bueno no se rodent bueno ojalá que sea mentira pero ayer déjenme chequear en twitter ojalá que sea mentira por chica man habían empezado ese rumor ayer y y y lo desmintieron no es cierto amigos juan martel acaba de morir lo retitió por porfirio chica juelita juelita man lo anunció creo que es el hijo no es no se si es el hijo o la esposa creo que es la esposa o la hija pero pero si lo retitió porfirio chica y y usted puede confiar que si el pone algo en su twitter es cierto quijuelita quijuelita what in the world quiero ver si pusieron algo en el twitter del martel no 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 y yo creo que acaba de pasar si la la hija no sé si es la esposa creo que es la hija porque la miro joven marce martel lo tuiteó hace 13 minutos voy a retuitearlo yo también que barbaridad what in the world se fue un gran hombre un buen hombre un buen hombre no es que henry ayer era ayer habían tirado esa noticia pero no era cierto digamos salió los hijos diciendo que él estaba luchando todavía pero si estaba en una situación crítica pero ya ahorita ya lo confirmaron ah si es verdad si si ya lo confirmaron ya huelita y yo conocí a martel bueno solo le di la mano no no tuve tiempo para platicar con él porque él iba saliendo de una entrevista en órbita cuando yo iba entrando y y allí solo ni una foto nos tomamos ese día porque fue algo rápido pero muy amable y él tenía un modo verás que bonito el modo de él digamos hola Tyson una gran gran alegría conocerte y bueno él se iba montando un carro pero uno nota cuando hay gente que tiene esa esos modos muy dulce y él era un hombre muy dulce sí que en paz descanse así de salvador ok amigos aquí empezamos con la asamblea sesión tarde no olviden su like si está en facebook like y compartir aquí vamos el diputado 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 con los llamamientos antes leído favor emitir su voto Gracias. Gracias. Gracias, Presidente. Buenas tardes. Presidente, con base al inciso tercero del artículo 67 del Real, solicito modificación de agenda para que se otorgue un minuto de silencio por el fallecimiento del exdiputado Juan José Martel, al que le tenía una gran estima y quien durante todo este tiempo, cuando fue legislador que estaba en aquella esquina, defendió los ideales de un mejor país. Así que le pido que si se puede conceder el minuto de silencio en este momento, en honor a esta gran persona que nos acaba de dejar. Se toma nota, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Ortiz. Buenas tardes, Presidente. Solamente quiero solicitarle que se consigne mi voto a favor del dictamen 10 favorable y dictamen 11 favorable de la Comisión de Economía, ya que por razones de fuerza mayor no pude emitir mi voto. Muchas gracias. Gracias. De acuerdo, diputada. Se toma nota. Gracias. 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 La eine expresión de la presidencia. La presidencia considera que es oportuno conceder el minuto de silencio en estos momentos en memoria de esta gran persona de este exdiputado. No solo un diputado que ha estado siempre trabajando, que estuvo siempre trabajando de frente al país. La verdad es que es una noticia que nos pone muy tristes. Vamos a someter a votación primero el conceder el minuto de silencio. Y si el pleno lo considera, pues lo haremos con el mayor de los gustos en memoria de este buen amigo también, Juan José Martín. Quienes estén de acuerdo, por favor emitir su voto. Con 75 votos queda aprobado conceder el minuto de silencio en memoria de nuestro buen amigo Juan José Martel. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene la palabra el diputado René Portillo Cuadra. Muchísimas gracias, presidente. Perdone que me voy a salir de la agenda, pero solamente quería expresarle a la familia del exdiputado Juan José Martel nuestro pésame, nuestra solidaridad en un momento tan difícil como este. Juan José fue un diputado en varias, fue diputado en varios períodos, sin duda alguna desde su ideología, desde su forma de pensar. También quería un El Salvador diferente, un El Salvador incluyente. De tal manera que vayan nuestras condolencias en nombre de nuestro partido y de nuestra fracción a su familia. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Si algún diputado más quiere expresarse, podríamos tomar un momento también para esto. Carlos Germán Bruch. También quiero adherirme a estos momentos de dolor que compartimos con su familia. Juan José es un hombre que tuvo siempre a nuestro país como su gran pasión. Con esa pasión se ha ido también esta tarde. Estuvimos en contacto hasta hace muy poco y siempre mantuvo ese espíritu que yo quisiera también que se mantenga, a pesar de que esta asamblea vive unos momentos duros ahora. Yo le mando a la familia mis más sinceras condolencias y tengo la certeza de que tenemos un buen ángel ahora desde arriba, cuidándonos. Gracias, señor presidente. Diputada Rebeca Santos. Gracias, presidente. También me uno al dolor de la familia del diputado Juan José Martel, quien además de ser una persona que siempre quiso un cambio para este país, puso de su parte para el gran proyecto que tuvimos para el 2019. Personalmente me acompañó a todas las actividades de inicio del movimiento Nuevas Ideas en el Departamento de la Libertad y siempre me decía tenés una gran virtud y tu mayor virtud es que estás joven y tenés un gran corazón y vos vas a hacer mucho por el país. Hace menos de dos meses lo tuve en mi casa en una entrevista que compartimos y con una gran esperanza me dijo ahora las cosas están haciéndose diferentes y me llena de placer porque una vez yo estuve excluido una vez a mí no me tomaron en cuenta y por personas como vos y como la bancada Cian ahora me siento representado sé que está en el cielo es una gran persona y quiero decirle a la familia que nos honramos con todo el apoyo que él en su determinado momento dio para este país amaba a su pueblo amaba a su trabajo y esta noticia sin duda nos parte el corazón a todas aquellas personas que le teníamos un gran aprecio pero también sabemos que está descansando en paz y que el legado que deja nuestro país es grande por todo lo que hizo por todo lo que añoró y en honor a su memoria y en honor a todo aquello que él creía que los jóvenes podíamos realizar y que podíamos hacer sentimos ese eterno compromiso de poder así como a él a muchas personas que murieron pensando en que el país está por fin tomando un nuevo rumbo que lo vamos a concretar en algún momento gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos muchas gracias presidente buenas tardes si a nombre de de gana yo quiero expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia de Juan José un buen amigo una persona con la que compartimos muchas veces ideales aquí en esta asamblea legislativa extensivo a su esposa a su hija que seguramente pues están pasando momentos duros y los que lo conocimos pues nos quedamos con ese grato recuerdo de la extraordinaria persona que era Juan José una persona comprometida con el país que también le dio impulso mucho impulso a los cambios y transformaciones que hoy en día tenemos quizás yo tengo unas últimas palabras para la familia seguramente Juan José ya está reunido con Dios que en paz descanse gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Serafín Orantes presidente muchas gracias un saludo a los colegas diputados y diputadas indudablemente nos embarga una gran tristeza este tipo de noticias estos desenlaces Juan José Martel fue un gran diputado acá en este pleno legislativo del cual hizo muchos aportes positivos al país y deja un buen legado vaya para de parte de nuestro instituto político vaya para su familia nuestro más sentido pésame sé que el alma de Juan José ya está descansando al lado de los pies del señor y presidente pues no sé si sea posible las astas de las banderas de este pleno legislativo poderlas tener eh a media hasta valga la redundancia si así fuese posible porque fue un gran elemento que aportó en muchos momentos convulsionado del país porque no fue diputado solo el periodo pasado sino que Juan José estuvo acá mucho tiempo en esta asamblea legislativa reitero mis condolencias a la familia gracias presidente gracias diputado y se toma nota de la propuesta también tiene la palabra el diputado Carlos Reyes muchas gracias presidente buenas tardes colegas realmente unirme al dolor de la familia son momentos difíciles por supuesto sabemos que Juan José fue un luchador y fue un luchador incluso en esta enfermedad siempre mandando mensajes positivos estando ya justamente en el hospital así que realmente quería unirme a ese dolor se pierde un buen salvadoreño y quiero comentar una anécdota mientras él estuvo acá y compartimos en esta asamblea bueno muchísimas anécdotas pero nunca nos saludamos con nuestros nombres con Juan José nunca siempre él ponía títulos honorarios de la antigua Europa me recuerdo por ejemplo de aquel sublime príncipe de la cortina sagrada de repente le decía príncipe de la colonia segura le decía su excelencia siempre de esa forma nos saludamos con Juan José por supuesto tiene todo mi cariño y todo mi respeto y unirme al dolor de la familia y del pueblo salvadoreño gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado reinaldo carvallo también quiero unirme al pesar de la familia del diputado Juan José Martel un buen amigo político crítico constructivo que siempre buscaba la armonía compartimos tres años recuerdo que él estaba en el curul de Anabel Belloso en ese puesto estábamos ahí a la par también tres años y compartimos mucho es que con toda seguridad ya está en la asamblea legislativa del cielo gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Marleny Funes gracias señor presidente cito a Juan José Martel me vacuné con las dos dosis de la vacuna china Sinovac en abril y mayo el 11 de septiembre di positivo a COVID-19 estoy interno en la UCI del hospital El Salvador mi situación delicada cuídense mucho no se confíen hace seis días quiero expresar mi solidaridad con la familia de Juan José Martel así como también con las familias de los maestros que esta semana han perdido la vida y con el magisterio en general el COVID-19 no es un juego el COVID-19 es una realidad y nos puede tocar a cualquiera de nosotros la vacuna no nos hace inmunes y debemos de tomar en serio este tema vaya para la familia de Juan José mi solidaridad como persona y también a las familias de los maestros que han perdido la vida y mi solidaridad con el magisterio buenas tardes gracias diputada también en nombre mío en nombre de mi familia y en nombre de nuestro partido también nuevas ideas enviamos nuestra solidaridad con su familia y tal como lo mencionaba también el diputado Carlos Reyes también lo recuerdo de esa manera nunca me llamó por mi nombre siempre habían frases en las que con las que nos llamábamos con las que nos nombrábamos cada vez que nos veíamos con Juan José fue una persona con la que compartimos muchos momentos y momentos que en las cuales en lo personal y también con este proyecto político son momentos históricos en realidad vivimos ciertas cosas en momentos precisos donde estuvimos poca gente donde recibimos noticias que cambiaban el rumbo de muchas decisiones y que al final pues Dios quiso que las cosas salieran salieran bien fueron muchas cosas las que platicamos muchas cosas en las que nos juntamos y con las que compartimos como también lo decían mis colegas él no solamente fue un diputado y no se le puede recordar como un diputado que hizo un excelente trabajo ni solamente como un político sino que él desde joven fue un luchador para este país fue un luchador de sus principios de sus convicciones y fue una persona con la que se puede decir que murió con las con las botas puestas porque nunca vendió sus principios él vivió y murió con las convicciones y con las cosas que él creía y por las cuales siempre luchó y luchó hasta el último momento así es que en realidad el país ha perdido a una gran persona un ser humano y también me uno al llamado que decía también la diputada Funes que el COVID no es un juego el COVID debemos de cuidarnos es una realidad y debemos de seguir juntos todos en este país unidos combatiendo el COVID tal como se le está haciendo gracias a Dios tenemos un hospital tenemos la vacunación que somos la envidia de muchos países pero con todo eso sigue siendo una realidad y no podemos no podemos bajar la guardia así es que repito mi solidaridad para la familia de Juan José y quedarán siempre los buenos recuerdos de él por lo menos en mi persona gracias continuando con el desarrollo de la agenda Romano Romano 9 lectura y distribución de correspondencia pieza 1A iniciativa de diputados del grupo parlamentario ARENA en el sentido se incorpore un nuevo artículo 3 en la ley de creación del fondo de desarrollo económico y social de los municipios de El Salvador FODES pasa a la comisión de Hacienda y especial del presupuesto tiene la palabra el diputado René Portigo Cuadra gracias presidente solicitarle modificación de agenda presidente y en su momento la dispensa de trámite para presentar una pieza y su correspondiente proyecto de decreto especial para remuneraciones en toda relación laboral con instituciones públicas o privadas con el propósito de que el salario y las prestaciones sociales únicamente se puedan pagar en dólares de los Estados Unidos de América entiendo que el señor presidente de la república también tiene la misma preocupación ya que hace 19 horas publicó en su cuenta de twitter un mensaje que dice una empresa privada puede ofrecer los servicios que quiera este es un país libre pero los salarios y las pensiones por ley se deben de pagar en dólares pero como no existe una ley que diga que se deben de pagar en dólares de los Estados Unidos de América entonces nosotros estamos proponiendo esta modificación este proyecto de ley y en su momento lo someta a votación con la correspondiente dispensa de trámite gracias presidente gracias diputado haga llegar su iniciativa de ley a esta presidencia por favor se incorpora el diputado Walter Cotto y someto a consideración del pleno los siguientes llamamientos diputada Erla Quintanilla en sustitución del diputado Gerardo Aguilar diputado David Mendoza en sustitución del diputado Rubén Flores quienes estén de acuerdo con los llamamientos favor votar se cierra la votación con 78 votos quedan aprobados los llamamientos en estos momentos sometemos a consideración del pleno la solicitud del diputado Portillo Cuadra quienes estén de acuerdo favor emitir su voto se cierra la votación con una abstención y 16 votos a favor no hay resolución para continuar con la el desarrollo de la agenda pieza 2A pieza 2A iniciativa de diputados del grupo parlamentario arena en el sentido se reformen varios artículos de la ley de impuestos a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios IVA con la finalidad de reducir el precio de la gasolina diésel y gas licuado de petróleo y alimentos básicos pasa a la comisión de hacienda y especial del presupuesto pieza 3A iniciativa de diputadas del grupo parlamentario FMLN en el sentido se emita disposición transitoria a la ley especial para facilitar la cancelación de las deudas agrarias y agropecuarias pasa a la comisión agropecuaria pieza 4A iniciativa de diputados del grupo parlamentario nuevas ideas en el sentido se reforme la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 aprobada mediante decreto legislativo número 805 de fecha 24 de diciembre de 2020 el cual contiene entre otros proyecto de construcción remodelación y equipamiento del centro municipal de convenciones de hilo vasco por un monto de 700 mil dólares de los estados unidos de américa pasa a la comisión de hacienda y especial del presupuesto pieza 5A iniciativa de diputados del grupo parlamentario nuevas ideas en el sentido se declaren tres días de duelo nacional con motivo del fallecimiento de fray flavian muchi ocurrido el sábado 25 de septiembre del corriente año en esta pieza se solicitó dispensa de trámite en consecuencia solicito a la diputada elisa rosales darle lectura a la pieza correspondiente buenas tardes con mucho gusto presidente san salvador 27 de septiembre de 2021 secretarias y secretarios honorables junta directiva asamblea legislativa presente en nuestra calidad de diputadas y diputados de esta honorable asamblea legislativa y en ejercicio de la potestad que nos confiere el artículo 133 ordinal primero de la constitución de la república a ustedes exponemos que de conformidad con el artículo 131 ordinal 11 de la constitución de la república es facultad de este órgano decretar de una manera general beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales científicas agrícolas industriales comerciales o de servicios asimismo el ordinal 22 del mismo artículo establece que la asamblea podrá la asamblea la asamblea a la presidencial Tiene la palabra de nuevo la diputada Elisa Rosales. Gracias presidente. El ordinal veintidós del mismo artículo establece que la asamblea legislativa podrá conocer, conceder a personas o poblaciones títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles. Gracias. Tiene la palabra la diputada Elisa Rosales. Gracias presidente. El ordinal veintidós del mismo artículo establece que la asamblea legislativa podrá conceder a personas o poblaciones títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida por servicios relevantes prestados a la patria. Que en este sentido, mediante decreto legislativo número número 154 de fecha 15 de octubre del año 2009, publicado en el diario oficial número 213, tomo número 385, de fecha 13 de noviembre del mismo año, se emitió la ley de distinciones honoríficas, gratificaciones y títulos, la cual vino a sustituir a la anterior normativa que regulaba las distinciones honoríficas. La nueva ley tiene por objeto promover, estimular y reconocer los aportes humanitarios, el desarrollo intelectual, las habilidades y los valores espirituales, cívicos y morales que contribuyan al desarrollo o prestigio de la nación, potenciando la convivencia pacífica y solidaria entre los y las salvadoreñas. En tal sentido, el artículo 6, literal A, de la misma, establece que las distinciones honoríficas de hijo o hija meritísimo del salvador, constituyen una altísima distinción para las personas que se dediquen o se hayan dedicado a la práctica de actividades humanitarias y altruistas, o por sus trascendentales aportes o servicios al conocimiento humano, de un modo tal que dicho aporte represente un beneficio nacional, regional o universal. que el padre Flavian Mucci nació el 1 de marzo de 1935 en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, en los Estados Unidos de América. Fue bautizado como Dominic Young, nombre que año más tarde a recibir su hábito tras el noviciado le sería cambiado por el de Flavian. El padre Flavian Mucci estudió de primero a octavo grado en la escuela parroquial Monte Monte Carmelo, en East Boston, Massachusetts, y la secundaria en la misma ciudad. Posteriormente, cursó dos años de estudios especiales en idiomas en el seminario franciscano Lowell de Massachusetts. Luego viajó a Nueva York, donde, impulsado por su vocación religiosa y su humanismo nato, y teniendo como ejemplo, iría a San Francisco de Asís, hizo un año de noviciado en Troy, siendo ahí el lugar donde en el año 1955 recibió su hábito. Tras finalizar sus estudios con altas calificaciones, fue ordenado sacerdote el 15 de junio de 1963 en la ciudad de Nueva York, y en donde continuó y terminó sus estudios de psicología y pastoral. que en el cumplimiento del mandato de servicio que caracteriza a la orden franciscana, el padre Flavian Mucci se trasladó a Centroamérica el primero de abril de 1964, y durante dos meses trabajó en las ciudades de Comayagua, en Honduras, y Jutiapa, Guatemala, en donde realizó diversas obras en beneficio de las comunidades, tales como la construcción de iglesias, escuelas y clínicas, entre otros. El 9 de julio de 1967, el padre Flavian Mucci llegó a nuestro país y se radicó en Sonzonate, en donde desde ese día dio inicio a su incansable labor para fundar lo que ahora es Ágape. Que Ágape, cuyo significado es amar sin condición, es una organización que fue fundada el 4 de marzo de 1978 por el padre Flavian Mucci, con el objetivo de ayudar a través del carisma de su obra a las personas más desprotegidas de la sociedad, por medio de programas de atención que combinados con proyectos o actividades de carácter productivo generan recursos para su sostenible. Su misión es contribuir a satisfacer las necesidades de los sectores más desprotegidos del país para que puedan optar por un mejor nivel de vida y sean capaces de contribuir al desarrollo de su entorno mediante servicios en educación, salud, alimentación, evangelización, medio ambiente, asistencia social y fomento de valores, entre otros. Que por medio de la práctica de los valores de solidaridad, integridad, liderazgo y eficiencia, Ágape ha llevado a miles de personas una oportunidad para sus vidas, brindándoles educación, salud, vivienda, alimentación y formación espiritual y vocacional a través de sus programas enfocados en el área social, educativa, de comunicaciones, de hostelería y restaurante y de evangelización. Dentro de sus programas más importantes en el área social se pueden destacar la clínica y hogar de ancianos San Francisco de Asís, los comedores abiertos, el hogar de ancianos Paz y Bien, el programa Aprendamos Juntos, la clínica Santa Cruz Tazula, la clínica visual, programa de salud rural integral, centro de atención inicial Santa Anita y la clínica de especialidades Ágape. En el área educativa cuenta con el colegio San Francisco de Asís, el centro de formación profesional, la escuela superior franciscana especializada y el instituto tecnológico de Chalatenango. En el ámbito de las comunicaciones se encuentra el canal de televisión Ágape TV, Radio Luz FM El Salvador y Ágape Radio. En la hostelería y turismo, Ágape ha desarrollado hoteles, parques acuáticos, restaurantes, merenderos y centros de convenciones. En cuanto a la evangelización, cuentan con el Santuario Divina Providencia, el Oratorio Divina Misericordia, el teléfono de oración y el programa Sendero de Oración. Finalmente, cuenta con otros programas en áreas como la computación, área agrícola, tiendas familiares, medio ambiente, turismo médico y eventos. Todo lo anterior ha sido fruto de la incansable labor desempeñada durante años por el Padre Flavián y todos los colaboradores de Ágape, con el único objetivo de brindar oportunidades a las personas más necesitadas de nuestro país durante los últimos 43 años de servicio sacerdotal. Que el Padre Flavián Muchi, a través de sus diferentes iniciativas, ha sido fuente de salud, alimentación, hogar, trabajo y educación para miles de salvadoreños, razón por la cual ha sido objeto de innumerables reconocimientos, entre ellos los cuales destacan, hijo meritísimo de la ciudad de Sonsonate, orden nacional José Matías Delgado en el grado de caballero, socio honorario del Club Rotario de El Salvador, hijo meritísimo de Salvador, otorgado por esta asamblea legislativa, palmera dorada de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, medalla de oro de honor George Washington, condecoración del voluntariado de El Salvador, doctor honoris en humanidades por la Universidad de Sonsonate, reconocimiento de la presidencia de la República de El Salvador en el año 2003, recibimiento de la medalla Benemerenti en nombre de su santidad Juan Pablo II, con reconocimiento en el veinticinco aniversario de la asociación Ágape de El Salvador, reconocimiento de la asamblea legislativa de El Salvador durante los veinticinco años de labor altruista de la asociación Ágape, premio Octavio Oro, otorgado por el Club Activo 2030, por su reconocida labor a favor de la niñez salvadoreña, premio Presea Salvadoreño Ejemplar de Fusate, por su aporte dinamismo, ejemplo de actividad y productividad para con las personas adultos mayores, honor al mérito otorgado por el Colegio Humanista de El Salvador por su destacada labor profesional y social, efectuando acciones en beneficio de la niñez, juventud y adultos, con decoración, orden al mérito docente cultural Gabriela Mistral, otorgado por la Embajada de Chile en nuestro país, por su extensa e importante labor educacional realizada en beneficio de los niños más desprotegidos de El Salvador, y muchos otros más, que el pasado veinticinco de septiembre del corriente año, se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del padre Flavión, en nuestro país, cuya vida, labor y legado ha sido ejemplar durante todo su servicio sacerdotal, mostrando su amor y el amor de Dios hacia el prójimo, procurando brindar oportunidades de vida a todas las personas, así como mejorar la situación de muchas familias en los diferentes lugares, en donde desempeñó su labor humanitaria y altruista. Miles de feligreses acompañaron el traslado de los restos mortales del padre Flavión Mucci hacia Sonsonate, lugar en donde se realizaría el servicio fúnebre en el Santuario a la Divina Providencia, en Sonsacate. Que en el año 1992, esta Asamblea Legislativa le otorgó al padre Flavión Mucci la distinción honorífica de hijo meritísimo de El Salvador, en reconocimiento a su invaluable labor de servicio en favor de los más necesitados. Gracias por ver el video. Amigos, ustedes están escuchando sonido. Acabo de escuchar que se quito. Yo no escucho sonido, no sé ustedes. No hay audio. De repente se cortó el audio. No, yo no escucho. A mí me escuchan, ¿verdad? A mí sí me escuchan. A mí sí me escuchan. ¿A mí? Yo creo que se juega en la asamblea el audio, porque tengo mi YouTube abierto, audio puesto. Te voy a poner otro video solo para, para chequear algo. ¿Sí? Ok, es la señal de, es la señal de, es la señal de, de, de la asamblea. Se fue el audio. Sí, sí, es la señal de, 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 de la asamblea. Ah, déjame chequear en el canal de la asamblea solo para ver. Sí, yo creo que es un error ahí. Vamos a chequear en la asamblea legislativa directamente en el canal 9. Herasgo y eficiencia ha llevado a miles de personas una oportunidad para sus vidas, brindándoles educación, salud, vivo. Ok, entonces, es la señal, entonces, vamos, voy a enlazar con el, con el canal de la asamblea rápidamente. Digamos, el canal 9, porque no. Voy a refrescar esto para que empiece de nuevo. Mediante servicios en educación, salud, alimentación, evangelización, medio ambiente, asistencia social y fomento de valor. ¿Qué está pasando aquí? Todo lo cual ha hecho merecedor de diferentes reconocimientos nacionales e internacionales por la labor humanitaria. Y de solidaridad, desarrollada por la niñez, adolescencia, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y población en general. Romano 5, que el pasado 25 de septiembre del corriente año se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del padre Flavio Mucci en nuestro país, cuya vida, labor y legado ha sido ejemplar durante todo su servicio sacerdotal, mostrando su amor y el amor de Dios hacia el prójimo, procurando brindar oportunidades de vida a todas las personas, así como mejorar la situación de muchas familias en los diferentes lugares en donde desempeñó su labor humanitaria y altruista. Romano 6, que en razón de todo lo antes expuesto, es necesario que esta asamblea legislativa, así como todas las instituciones del Estado y la población en general, se unan al sentimiento de duelo que embarga en los corazones de todas las personas que conocieron al padre Flavio Mucci y que se vieron beneficiadas por su obra de amor durante 43 años de presencia en nuestro país, por lo que con el objeto de expresar la solidaridad del pueblo salvadoreño para con la familia y la obra del padre Flavio Mucci, por tanto, es procedente ese decreto de duelo nacional por tres días, en demostración de pesar por su fallecimiento y como forma de celebrar su legado y honrar su memoria en virtud de la labor desempeñada en nuestro país. Por tanto, en uso de las facultades constitucionales y a iniciativa de las diputadas y diputados, decreta. Artículo 1. Declárense tres días de duelo nacional a partir del 28 de septiembre del corriente año, en demostración de pesar por el fallecimiento del padre Flavio Mucci, fundador de la Asociación Ágape de El Salvador, acaecido el 25 de septiembre de 2021 como forma de celebrar su legado y honrar su memoria en virtud de la invaluable labor altruista y humanitaria desempeñada en nuestro país. Artículo 2. La bandera nacional se mantendrá a media asta en los edificios públicos y los ministerios de gobernación y desarrollo territorial. De la defensa nacional y de relaciones exteriores deberán tomar las providencias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este decreto. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de del año 2021. Leída la iniciativa, presidente. Gracias, diputada. Solicito también dar lectura a la pieza 6A, que es iniciativa de la diputada Silvia Austorga, en el mismo sentido de la anterior. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 27 de septiembre de 2021. Señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa presente, en mi calidad de diputada de la Asamblea Legislativa, por el Grupo Parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y en ejercicio de la potestad que me confiere la Constitución de la República, en su artículo 133, ordinal primero, expongo al Honorable Pleno Legislativo, que el pasado 25 de septiembre de 2021 falleció Fray Flavian Mucci, fundador de la asociación Ágape, hijo meritísimo de El Salvador, hombre ejemplar que adoptó El Salvador como su propia patria, quien dejó un legado invaluable para todos los salvadoreños. Que Dominic Young nació en Boston, Massachusetts, el 1 de marzo de 1935, y cambió su nombre a Flavian Mucci al recibir su hábito como religioso franciscano. Fue ordenado sacerdote el 15 de junio de 1963 en Nueva York, siendo profesor del Colegio Cristoforo Colombo de Boston. Impulsado por la sed de saber, continuó y terminó sus estudios de psicología y pastoral. Que el 1 de abril de 1964, el padre Flavian se trasladó a Centroamérica, donde no sólo asentaría su misión de fe, también sin imaginarlo sería atrapado por los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, que abrazaban sus anhelos de ayudar a los más necesitados. El 9 de julio de 1967, Fray Flavian Mucci llegó a El Salvador y se radicó en Sonsonate, desde donde construyó el proyecto de bondad al que denominó Ágape. Fue declarado hijo meritísimo de El Salvador en 1992. Que la Asociación Ágape de El Salvador es una institución de desarrollo humano que ejecuta programas de atención y que combinadas con proyectos o actividades de carácter productivo, generan recursos para su sostenibilidad. Que gracias al liderazgo y solidaridad de Fray Flavian Mucci, muchas familias salvadoreñas han podido tener una mejor vida. Que nos solidarizamos con su familia, sus amigos y todos los salvadoreños. Estuvo dispuesto a ayudar al prójimo, a servir a los salvadoreños más vulnerables. Por lo antes expuesto y en base al artículo 133, ordinal primero de la Constitución, se pide al honorable pleno legislativo, declaré 3 billones de la Constitución... se anexa al proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad. Leída la iniciativa, Presidente. Sí, amigos, están teniendo problemas técnicos ahorita. Estoy viendo también el canal de la asamblea y está el logo. Se escucha la voz. Pero hay problemas con la imagen. Sí, Lisi, ahorita estuve, estoy viendo y porque primero se cortó el audio en YouTube de la asamblea y este es el canal, lo que están viendo aquí es directamente de Canal 9, entonces sí hay audio, pero no hay imagen. 74 votos, se aprueba dispensar los trámites. A discusión, el fondo de lo solicitado. Tiene la palabra el diputado Héctor Sales. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, pueblo salvadoreño, compañeros diputados. Ok, creo que ya se arregló. Vamos a probarlo ahorita. Lo que va a ser difícil de superar una persona. Bueno, se había arreglado. O sea, están teniendo problemas técnicos. El lugar de ancianos paz y bien, el colegio San Francisco. Vete, vamos a ver. Colegios más prestigiosos de Sonsonate, donde se inculcan los valores morales y cristianos católicos. Diferentes clínicas visuales, el centro de formación profesional, el santuario de la Divina Providencia, casas de oración, Agape Radio, Canal 8. Diferentes entregas de alimentos todos los meses para cientos de personas. Y que en estos 43 años fueron miles y miles de personas a las que se le fueron beneficiadas. A través de esta solicitud de que se declaren tres días de duelo nacional, queremos rendirle un homenaje y reconocer la trayectoria del padre Flavian Mucci. Agradecemos tanto el amor brindado a nuestro país, el amor brindado a nuestro departamento de Sonsonate, donde vivió prácticamente toda su vida. Sonsonate está de luto. El Salvador también lo está. Honor a quien honor merece. Y dedico estas últimas palabras al padre Flavian Mucci, quien puso al servicio del prójimo los talentos que Dios le dio. Su huella cambió y benefició a muchos. Su legado de amarnos los unos a los otros vivirá por siempre en la población salvadoreña y quedará inmortalizada la frase que siempre él utilizaba. Te amo mucho. Que descanse en paz, padre Flavian Mucci, por siempre vivirá en los corazones de todos los salvadoreños. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Silvia Ostorga. Gracias, presidente. Un saludo al pueblo salvadoreño que le da seguimiento a esa plenaria. No hay duda que esta pandemia nos ha arrebatado amigos, familiares y a personas como el padre Flavian Mucci, una persona que dio mucho por nuestro país, Dominic Young, conocido tras su investidura como padre, como Flavian Mucci, que lo caracterizó siempre la solidaridad, la sensibilidad con los más desprotegidos, con aquellas personas vulnerables. Y que tras conocer y aportar también para países como Honduras, Guatemala, decidió radicarse en nuestro país. Y ha sido de mucha bendición para muchas personas, familias. y que decidió radicarse en nuestro bello departamento de Sonsonate. Gracias a Dios por eso. El padre Flavian Mucci ha dejado una huella indeleble en muchas personas en nuestro país, pero principalmente en muchas familias sonzonatecas, ayudando a niños huérfanos, jóvenes, creando oportunidades a través de sus programas, incontables programas en beneficio de la población. Pero lo caracterizaba por la sensibilidad a los adultos mayores, a esas personas más desprotegidas, a esas personas en muchas ocasiones olvidadas por sus mismas familias. y mencionaré uno de los programas con los cuales he tenido la bendición de colaborar gracias al padre Flavian Mucci, como es el comedor abierto Agape, el cual brinda la oportunidad para que todas las personas se solidaricen y puedan brindar un tiempo, un día de comida a estas personas indigentes, personas que dentro de sus familias no tienen una ración de alimento y que la encuentran en el comedor Agape. Este apoyo que el padre Flavian Mucci ha brindado a muchas familias quedará plasmado en todos los salvadoreños, en todos aquellos que han sido beneficiados. Todos conocemos a alguien, todos tenemos algún familiar, amigo, vecino que ha sido beneficiado con estos programas. El padre Flavian Mucci tenía una palabra cada vez que conversábamos. Me decía, soy tan sonsonatesco, aunque sin partida de nacimiento. Recuerdo en una ocasión que nuestro alcalde en ese momento liberó las calles de Sonsonate y él fue a dar un paseo la semana siguiente que las calles fueron liberadas y él lloraba viendo su Sonsonate querido, nuevamente viéndole el rostro a los edificios, a ese Sonsonate que él conoció y que ayudó tanto con ese amor incondicional. Y era tan fácil ayudar en los programas del padre Flavian Mucci porque lo caracterizaba esa transparencia con la que ejecutaba los programas. no se le podía negar ninguna ayuda, ningún apoyo al padre Flavian Mucci y eso lo puede decir mucha gente que apoyó tanto con los programas del padre Flavian Mucci y con el que pudo ayudarle a muchísima gente. estamos pidiendo con nuestra iniciativa que se declaren tres días de duelo nacional y decir que muchas veces esperamos que una persona falte para hacer estos reconocimientos. El padre Flavian Mucci, como ya se mencionó, tuvo muchos reconocimientos a lo largo de su trayectoria porque todos veían el liderazgo, ese compromiso social con la población salvadoreña y con los sonsonatecos. son sonsonate, está de luto, pero nos deja una gran enseñanza, nos deja con el compromiso de seguir ayudando a aquellas personas más necesitadas. el padre decía, dando es como recibimos y lo creo quiero pedir, presidente, que se incorpore a la iniciativa a todo el grupo parlamentario de alianza republicana nacionalista gracias gracias diputada y se toma nota tiene la palabra la diputada Marta Pineda gracias presidente buenas tardes pueblo salvadoreño definitivamente el liderazgo se demuestra con las buenas acciones y el padre Flavian Mucci fue un vivo ejemplo de ser un líder aún cuando no estaba en su país natal un ciudadano americano que entregó su vida a el salvador entero un 9 de julio de 1967 llega el padre Flavian Mucci a El Salvador orgullosamente radicó su vida casi su vida entera en sonsonate departamento del cual también me vio nacer tuve la oportunidad de tener una formación una educación primaria en el colegio San Francisco de Asís de Sonsonate el cual me dio la oportunidad de poder conocer y poder compartir con el padre Flavian Mucci hombre de gran corazón de gran amor y de un liderazgo nato el cual logró él obras de amor en la cual ayudaba a niños jóvenes y adultos con la fundación Agape el padre Flavian Mucci dio comida estudios preparación técnica ayuda espiritual y mucho más a cada uno de los salvadoreños que así lo solicitaba y lo necesitaba definitivamente el padre Flavian Mucci va a vivir en nuestros corazones y esperamos en Dios que esta fundación de amor que él creó siga cada día adelante con el legado del padre Flavian Mucci a todos los salvadoreños como él nos enseñó a decir en el colegio paz y bien gracias presidente tiene la palabra el diputado John Wright gracias presidente buenas tardes colegas diputados y diputadas por su obra por su calidez humana por su ejemplo de entrega servicio y amor al prójimo por su amor al salvador y por tantas cosas más como nuestro tiempo acompañamos plenamente esta iniciativa de declaratoria de duelo nacional también le pido presidente si nos incorpore como nuestro tiempo y a la familia extendida del padre Mucci de Agape mi más sincera muestra de solidaridad y condolencias que en paz descanse padre Mucci gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Raúl Chamagua muchas gracias presidente buenas tardes al pueblo salvadoreño buenas tardes colegas diputados un saludo muy especial al departamento de Sonsonati y obviamente a nuestra amada y querida diáspora que está pendiente de nuestro quehacer legislativo su señor le dijo bien siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel y en lo frente de lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor Mateo 25 23 yo con esta cita bíblica quiero hacer memoria y remembranza de todo el legado y todo el esfuerzo su vida prácticamente que dedicó el padre Flavian como muchos lo conocíamos en Sonsonati un hombre con una trayectoria impecable los que pertenecemos a la comunidad cristiana católica del departamento sabemos toda la labor que él hizo obviamente trabajando en fe él como franciscano obviamente tenía una labor espiritual y era dar sin esperar nada a cambio precisamente eso es lo que le caracterizaba al padre Flavian él fue un hombre humilde un hombre solidario de corazón un hombre muy noble que siempre estuvo dispuesto a escuchar y trabajar por los más necesitados y precisamente eso es ágape ágape es una forma de amor de las diferentes formas que existen de las que están tipificadas ágape es un tipo de amor desinteresado que se basa en el bienestar del otro y definitivamente no hay duda de que el padre Flavian con su fundación y a través de todos los proyectos y esfuerzos que ya los compañeros diputados han mencionado pues prácticamente ha hecho realidad lo que significa ágape ágape es una combinación de amor de amistad y lealtad y ese legado queda en cada uno de los colaboradores que siguen siendo parte de esta gran familia de ágape muchos hemos tenido experiencias o vivencias con el padre Flavian personalmente mi familia quien se ha dedicado por tanto tiempo al servicio de la iglesia también tuvimos unas experiencias con el padre Flavian quien es en el santuario pues convivimos muchas veces en misas en retiros con la comunidad también que colabora en ágape y siempre era un gusto poder saludar al padre Flavian estrechar su mano y que con su sonrisa uno pudiera sentir esa paz que transmitía no el hombre sino el espíritu que estaba dentro del hombre que definitivamente es un espíritu de servicio de paz y de amor el que estaba rodeado y lleno el alma del padre Flavian mucho las diferentes obras que el padre Flavian deja no solo en nuestro departamento sino a nivel nacional son obras que van a continuar definitivamente yo no tengo dudas de eso porque no es un proyecto humano no es un proyecto personal sino es un proyecto de fe los que sabemos y que muchos de nuestro esfuerzo lo hacemos por amor al prójimo estamos conscientes de que nuestra recompensa no es en este mundo sino en el siguiente y por eso mismo también me sumo a este mensaje para decir y elevar una plegaria y obviamente para que reconozcamos el esfuerzo y la labor que hizo el padre Flavian Much dale señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua muchas gracias presidente tiene la palabra la diputada Claudia Ortiz gracias presidente el amor es un don de Dios que nos permite transformar el mundo y así lo demostró nuestro querido padre Flavian Much a quien tuvimos el gusto de tener en El Salvador desde 1967 con Agape El Salvador llevó educación servicios de salud alimentación guarderías hogares para la tercera edad además de proyectos de turismo y de comunicación social para los salvadoreños especialmente para el bienestar de aquellos en una situación de mayor vulnerabilidad con la fundación de las primeras aldeas infantiles en El Salvador llevó protección a nuestra niñez y adolescencia en riesgo El Salvador necesita más personas como el padre Flavian Much que construyan que unan que trabajen por los demás especialmente por los más excluidos no sólo con palabras sino con hechos concretos y lamentablemente el COVID-19 nos quita cada día personas muy entrañables deseamos que el legado del padre Flavian Much guíe el caminar de El Salvador y que su vida y su legado sea una inspiración para muchos jóvenes y para muchos emprendedores sociales en nuestro país que buscan hacer una diferencia Presidente también queremos sumarnos como grupo parlamentario de Vamos a la presente iniciativa agradeciendo pues a quienes la promovieron y deseando también que Dios consuele a toda la gran familia de Ágape y de los salvadoreños que en algún momento tuvimos contacto con el padre Flavian y que marcó nuestra vida muchas gracias Gracias diputada también se toma nota tiene la palabra el diputado Mauricio Ortiz Gracias presidente buenas tardes tengan fe que habrá prosperidad en este país no se desanimen Dios nunca va a abandonarnos por eso tengan la seguridad que Dios está de nuestro lado Dios es el cambio Él es Dios de victoria y no de derrota estas son palabras del padre Flavian Much la caridad y el autrismo son actitudes de quien obra desinteresadamente en favor del pueblo en favor del prójimo sin esperar nada a cambio y definitivamente Fray Flavian Much había convertido estas actitudes en un hábito siguiendo el ejemplo de quien fue su modelo San Francisco de Asís sin duda alguna el padre Flavian Much deja un legado enriquecedor para las presentes y futuras generaciones como un sozonateco orgulloso entregado al país entero quiero citar también unas palabras de otro líder y guía espiritual en nuestro país Monseñor Romero mi voz desaparecerá pero mi palabra que es Cristo quedará en los corazones que lo hayan querido acoger padre Flavian Much Muchi siervo bueno y fiel entra en el gozo de tu señor descanse en paz padre Flavian Much gracias presidente gracias diputado antes de someter a votación el fondo de lo solicitado someto a consideración del pleno los siguientes llamamientos Ana María Ortiz en sustitución del diputado Alberto Romero diputada Julieta Arely Amaya en sustitución del diputado Jaime Dagoberto Guevara quienes estén de acuerdo favor emitir su voto se cierra la votación con 74 votos quedan aprobados los llamamientos someto a consideración del pleno el fondo de lo solicitado quienes estén de acuerdo emitir su voto gracias Se cierra la votación con 78 votos. El pleno acuerda declarar tres días de duelo nacional con motivo del fallecimiento de Fray Flavian Mucci. PIEZA 7A Esta pieza se solicitó dispensa de trámite, por lo cual le solicito a la diputada Elisa Rosales dar lectura a la pieza correspondiente. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 28 de septiembre de 2021. Secretarios, honorable Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente. En nuestra calidad de diputados, haciendo uso de la potestad constitucional que nos confiere el artículo 133, ordinal primero de la Constitución, consistente en conceder iniciativa de ley a la presente, por este medio al honorable Pleno Legislativo, hacemos de su conocimiento. Que la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad, FUSATE, es una organización democrática, apolítica, no lucrativa y religiosa. Dicha fundación se ha desarrollado durante muchos años, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, extendiendo su trabajo en todo el país, a través de programas que brindan beneficio a toda esta población. Asimismo, FUSATE se esfuerza en promover actividades de sensibilización y concientización de la situación de las personas adultas mayores del país. Busca ampliar la cobertura a los lugares de menor acceso a servicios básicos y de salud. Y proporcionar atención a la población adulta mayor en situación de emergencia local y nacional. A través de sus programas de alimentación, salud, terapia física, terapia ocupacional, educación y recreación. Por lo que es procedente solicitar la exoneración del pago de impuestos que pueda causar la introducción de un vehículo y la rifa del mismo. Con el objetivo de recaudar fondos para las diferentes actividades que realiza FUSATE. Por lo tanto, solicito al Honorable Pleno Legislativo, se apruebe el respectivo decreto legislativo en los términos antes planteados. Se anexa el proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad. Me permito dar lectura al proyecto de decreto, presidente. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador considerando. Romanos 1. Que la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad, FUSATE, es una organización democrática, apolítica, no lucrativa ni religiosa. Romanos 2. Que dicha fundación se ha desarrollado durante muchos años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, extendiendo su trabajo en todo el país a través de programas que brindan beneficio a toda esta población. Romanos 3. Que FUSATE se esfuerza en promover actividades de sensibilización y concientización de la situación de las personas adultas mayores del país. Busca ampliar la cobertura a los lugares de menor acceso, a servicios básicos y de salud. Y proporcionar atención a la población adulta mayor en situación de emergencia local y nacional. A través de sus programas de alimentación, salud, terapia física, terapia ocupacional, educación y recreación. Romanos 4. Que de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confiere la Constitución, es procedente la exoneración del pago de impuestos que pueda causar la introducción de un vehículo y la rifa del mismo. Con el objetivo de recaudar fondos para las diferentes actividades que realiza FUSATE. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del diputado Héctor Enrique Sales Salguero, decreta artículo 1. Exonerse a la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad FUSATE del pago de impuestos, incluyendo el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios IVA y costos por bodegaje que pueda causar la introducción al país de un vehículo y la rifa del mismo a realizarse. El cual es de las características siguientes, marca Audi, modelo Q3 1.4T, tipo rústico, motor CZDC099493, chasis WAUZZZF3XM1020708, número de chasis WAUZZZF3XM1020708, año 2021, color plata, con el fin de recaudar fondos para llevar a cabo los diferentes programas que desarrolla dicha entidad. Las exenciones concedidas son sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer los organismos fiscales respectivos. Asimismo, los representantes de la citada fundación deberán presentar a esta asamblea, dentro de los 30 días posteriores a la rifa, un informe debidamente auditado de los ingresos y la distribución de los mismos. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el diario oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador, a los días del mes de del año 2021. Leída la iniciativa, presidente. Someto a consideración del Pleno la dispensa de trámite de la correspondencia que ha sido leída. Quienes estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Se cierra la votación. Con 79 votos queda aprobada la dispensa de trámite. 79 votos. Con efectos de grabación en la pieza anterior, el sistema no me marcó mi votación, por lo cual quisiera que se me consigne mi voto en la pieza donde se declara tres días de duelo nacional por el fallecimiento de Fray Fabián Mucci. A discusión, la pieza 7A. Tiene la palabra el diputado Denis Salinas. Gracias, presidente. En el mismo sentido que usted acaba de mencionar, quiero dar mi voto en la pieza anterior. Se toma nota y se consigna también el voto. Si no hay solicitudes en el uso de la palabra, someto a votación el fondo de lo solicitado. Quienes estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Se cierra la votación. Con 81 votos a favor, queda aprobada la pieza 7A. Pieza 8A. Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas. En el sentido, se reforme el inciso final del artículo 13 de la Ley de la Carrera Judicial. En esta pieza también se solicitó dispensa de trámite, por lo cual le solicito a la diputada Elisa Rosales dar lectura a esta pieza. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 27 de septiembre de 2021. Secretarios y secretarias honorables, junta directiva, asamblea legislativa presentes. En mi calidad de diputado y haciendo uso de las facultades que me confiere el inciso primero del artículo 133 de la Constitución de la República, a ustedes con el debido respeto expongo que por medio de decreto legislativo número 359, de fecha 27 de junio del año 2019, publicado en el diario oficial número 137, tomo 424, de fecha 23 de julio del año 2019, se reformó el inciso final del artículo 13 de la Ley de la Carrera Judicial, en el sentido que, dada la proximidad de los municipios San Martín y Nejapa, respecto de la capital, aunado al crecimiento poblacional y consecuente carga laboral de estos municipios, debían estar comprendidos dentro del área metropolitana judicial, que por medio de decreto legislativo número 144, de fecha 31 de agosto del presente año, publicado en el diario oficial número 175, tomo 432, de fecha 14 de septiembre del presente año, se reformó nuevamente el articulado 13 de la Ley de la Carrera Judicial, en el que no se incluyó a las sedes judiciales con asiento en San Martín y Nejapa, de la zona geográfica que comprende el área metropolitana de San Salvador, que por las razones antes expuestas, es necesario reformar el inciso final del artículo 13 de la Ley de la Carrera Judicial, con el objeto de incluir las sedes judiciales con asiento en San Martín y Nejapa, en la zona geográfica que comprende el área metropolitana de San Salvador, a fin que sean clasificadas apropiadamente en la categoría salarial establecidas en la Ley en Comento, por lo que solicito el apoyo del Honorable Pleno Legislativo, para adecuar la referida disposición legal, se anexa al proyecto de decreto. Doy lectura al proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romanos 1, que por medio del decreto legislativo número 359, de fecha 27 de junio del año 2019, publicado en el Diario Oficial número 137, tomo 424, de fecha 23 de julio del año 2019, se reformó el inciso final, artículo 13 de la Ley de la Carrera Judicial, en el sentido que, dada la proximidad de los municipios de San Martín y Nejapa, respecto de la capital, aunada al crecimiento poblacional y consecuente carga laboral de estos municipios, debían estar comprendidos dentro del área metropolitana judicial. Romano 2, que por medio del decreto legislativo número 144, de fecha 31 de agosto del presente año, publicado en el Diario Oficial número 175, tomo 432, de fecha 14 de septiembre del presente año, se reformó nuevamente el artículo 13 de la Ley de la Carrera Judicial, en el que no se incluyó a las sedes judiciales con asiento en San Martín y Nejapa, de la zona geográfica que comprende el área metropolitana de San Salvador. Romanos 3, por lo que es necesaria su incorporación, a fin que sean clasificados apropiadamente en la categoría salarial, que siempre han tenido en atención a las razones expuestas en el Romano I, de estos considerandos, por lo que es necesario adecuar la referida disposición legal. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y por iniciativa de los diputados, decreta las siguientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Artículo 1. Reformese el inciso final del artículo 13 de la Ley de la Carrera Judicial de la siguiente manera. Para los efectos de esta ley, se entiende por área metropolitana de San Salvador, la zona geográfica donde tienen sus sedes los juzgados de primera instancia o de paz de las poblaciones de san salvador, mexicanos, ciudad delgado, Zoyapango, san Marcos, tonacatepeque, apopa, ilopango, ayutuxtepeque, cuscatancingo, antiguo cuscatlán, santa tecla, san martín y nejapa. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de 2021. Leída la iniciativa, presidente. 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 Tiene la palabra la diputada Silvia Ostorga. Gracias, presidente. Leída la iniciativa, presidente. Leída la iniciativa, presidente. Leída la iniciativa, presidente. Leída la iniciativa, presidente. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 28 de septiembre de 2021. secretarios, secretarios, honorable, junta directiva, asamblea legislativa presente. En mi calidad de diputado, haciendo uso de la potestad constitucional que me confiere el artículo 133, ordinal primero de la Constitución, consistente en conceder iniciativa de ley a la presente por este medio al honorable pleno legislativo, hago de su conocimiento. Que el artículo 101 de la Constitución establece que el orden económico debe responder a principios de justicia social. También el artículo 102, inciso segundo, de la Constitución establece que el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional, para los beneficios de esta al mayor número de habitantes del país. Por lo que, en aras de continuar promoviendo y facilitando la importación de bienes o mercancías sin carácter comercial, realizadas por personas naturales en línea procedente de los Estados Unidos de América, bajo las modalidades de entrega rápida o courrier, envíos postales, pequeños envíos familiares y gestores de encomiendas por vía aérea, resulta necesario emitir un marco legal apropiado que contenga reglas claras y precisas que le permita a los compradores continuar adquiriendo estos bienes o mercancías de una manera más fácil, ágil y menos onerosa. Por lo tanto, solicito al honorable pleno legislativo, se apruebe ley transitoria para facilitar las compras en línea. Se anexa el proyecto de decreto, Dios, Unión, Libertad. Doy lectura al proyecto de decreto, presidente. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando. Romanos 1. Que el artículo 101 de la Constitución establece que el orden económico debe responder a principios de justicia social. Romanos 2. También el artículo 102, inciso segundo de la Constitución, establece que el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional para los beneficios de esta al mayor número de habitantes del país. Romanos 3. Que en aras de continuar promoviendo y facilitando la importación de bienes o mercancías sin carácter comercial realizadas por personas naturales en línea procedentes de los Estados Unidos de América, bajo las modalidades de entrega rápida o courier, envíos postales, pequeños envíos familiares y gestores de encomiendas por vía aérea, resulta necesario emitir un marco legal apropiado que contenga reglas claras y precisas que le permita a los compradores continuar adquiriendo estos bienes o mercancías de una manera más fácil, ágil y menos onerosa. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa de las diputadas y diputados, decreta la siguiente ley transitoria para facilitar las compras en línea. Ámbito de aplicación. Artículo 1. La importación definitiva al territorio aduanero salvadoreño de bienes o mercancías sin carácter comercial realizadas por personas naturales en línea procedente de los Estados Unidos de América, bajo las modalidades de entrega rápida o courier, envíos postales, pequeños envíos familiares y gestores de encomiendas por vía aérea, que tengan un valor inferior a 200 dólares de los Estados Unidos de América no estarán sujetas al pago de derechos arancelarios a la importación y estarán exentos de los requisitos no arancelarios. Artículo 2. Se exceptúan de este beneficio la importación definitiva de medicamentos bajo prescripción médica e insumos médicos para uso humano y veterinario y los precursores químicos estipulados en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados. Las autoridades de control encargadas de autorizar la importación definitiva de esta clase de mercancías podrán en el uso de sus facultades y previa coordinación con la Dirección General de Aduanas establecer nuevas excepciones transitorias a las ya mencionadas en el inciso anterior. Límites. Artículo 3. El Ministerio de Hacienda a través de las Direcciones Generales de Impuestos Internos y de Aduanas están facultadas para la cancelación de los beneficios del presente decreto a aquellas personas naturales que utilicen esta modalidad con fines comerciales. Los auxiliares de la función pública aduanera deberán reportar a las personas naturales que realicen operaciones comerciales o que abusen de la presente modalidad ante la Dirección General de Aduanas para la imposición de las sanciones que correspondan. Comprobante de compra. Artículo 4. Para el caso de las compras efectuadas por medio de comercio electrónico, se podrán sustituir los requisitos de la factura con la impresión del comprobante de pago emitido por la plataforma de comercio electrónico y como último recurso las capturas de imagen donde se señale el cargo reflejado del medio de pago utilizado con la respectiva identificación de compra en la aplicación respectiva que debe ser mencionada. Dentro de las facultades de verificación que corresponden a la Dirección General de Aduanas y a los auxiliares de la función pública aduanera, prevalecerá la validación del valor pagado en la transacción electrónica. Valor. Artículo 5. El valor en aduanas se determinará a través de A. El precio según factura, comprobante o visualización de pago de la plataforma electrónica. B. El flete que será un 10% del precio del producto. C. El seguro que será de 1.50% sobre el precio del producto. C. Procedimiento. Artículo 6. Las mercancías que se introduzcan al territorio salvadoreño bajo esta modalidad deberán ampararse en una declaración simplificada, acumulada o individual de acuerdo al formato y condiciones de presentación que la Dirección General de Aduanas establecerá por medio de disposiciones administrativas de carácter general. Facultades de control. Artículo 7. La Dirección General de Aduanas podrá realizar las verificaciones y seguimiento que fueran necesarios, en cumplimiento de las facultades de control otorgadas por la normativa aduanera, con el fin de garantizar la adecuada utilización de los beneficios establecidos en la presente ley. El régimen sancionatorio aplicable se regirá por lo dispuesto en la ley especial para sancionar infracciones aduaneras. Facúltese a la Dirección General de Aduanas para emitir las disposiciones administrativas de carácter general que sean pertinentes a efecto de la aplicación de la presente ley. Duración. Duración. Artículo 8. El presente decreto transitorio tendrá una vigencia de 60 días contados a partir del día de su publicación en el diario oficial. Vigencia. Artículo 9. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2021. Leída la iniciativa, presidente. Gracias, diputada. A consideración del Pleno, la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia 9A. Quienes estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Gracias, diputada. Se cierra la votación con una abstención y 65 votos a favor. Queda aprobada la dispensa de trámites. Por lo cual, someto a discusión del Pleno el fondo de lo solicitado. Si no hay solicitudes en el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado en la pieza 9A. Quienes estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Se cierra la votación con 68 votos. Queda aprobada la pieza 9A. En estos momentos, someto a consideración de este Pleno la modificación de agenda solicitada por la diputada Silvia Ostorga. Quienes estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Se cierra la votación con 11 votos a favor. No hay resolución. Piezas 10A. Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas. En el sentido, se emita pronunciamiento público en conmemoración del Día Mundial del Turismo. En esta pieza se solicitó dispensa de trámite, por lo cual le solicito a la diputada Elisa Rosales dar lectura a la pieza correspondiente. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 28 de septiembre de 2021. Secretarios y secretarias, honorable Junta Directiva, Asamblea Legislativa presentes. En mi calidad de diputada del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, en pleno ejercicio de las atribuciones y en uso de las facultades, que la Constitución de la República me confiere en el artículo 133, numeral primero, a ustedes con el debido respeto expongo, que la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, OMT, eligió el 27 de septiembre para celebrar el Día Mundial del Turismo, siendo uno de los sectores económicos con mayores dimensiones del mundo, que registra un crecimiento económico más rápido y aporta ingresos mediante la creación de empleos. Que el artículo 101 de la Constitución de la República de El Salvador, en su inciso segundo, establece que el Estado promoverá el desarrollo económico y social, mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores. De acuerdo a la ley de turismo, en el artículo 2, literal A, menciona el turismo o actividad turística, son las actividades que realizan las personas durante sus viajes en lugares distintos a los de su habitual residencia, por un periodo consecutivo inferior a un año con fines de recreación o descanso. El respaldo para la preservación y el desarrollo turístico lo da la ley de turismo en su artículo 8. Los recursos naturales, arqueológicos y culturales que integren el inventario turístico del país serán preservados y resguardados por las instituciones a quienes legalmente correspondan tales atribuciones. Las entidades y organismos del Estado o de las municipalidades que tengan la atribución legal de autorizar construcciones, edificaciones o cualquier otro tipo de infraestructura estarán obligados a respetar y mantener la vocación turística de tales recursos y las de su ámbito de influencia, para lo cual las construcciones, edificaciones e infraestructuras que se autoricen deberán ser compatibles con los elementos necesarios para el desarrollo turístico de las mismas. En razón de lo antes expuesto, solicito al Honorable Pleno Legislativo se emita un pronunciamiento en medios de comunicación institucionales de esta Asamblea en conmemoración del Día Mundial del Turismo, por lo que anexo el correspondiente proyecto de pronunciamiento. Esperando contar con el apoyo del Honorable Pleno Legislativo, me suscribo. Dios, Unión, Libertad. Doy lectura al proyecto de pronunciamiento, presidente. Pronunciamiento. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, este 27 de septiembre de 2021, expresa. Romanos 1. La Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, eligió el 27 de septiembre para celebrar el Día Mundial del Turismo, siendo uno de los sectores económicos con mayores dimensiones del mundo, que registra un crecimiento económico más rápido y aporta ingresos mediante la creación de empleos. Romano 2. El sector turístico salvadoreño y su cadena de valor es un ejemplo de valentía, fuerza y resiliencia, que ha sacado adelante las duras pruebas que el COVID-19 nos ha dejado. En esta importante fecha, como órgano legislativo, enviamos nuestras felicitaciones y muestras de apoyo a esos empresarios que no se han dado por vencidos y siguen apostándole al crecimiento económico de nuestro país por medio del turismo. Romanos 3. El Salvador es uno de los países reconocidos internacionalmente por el buen manejo de la pandemia. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo otorgó al país el sello de destino seguro, convirtiéndolo entre los primeros países de la región en obtener este sello de cumplimiento de protocolos globales para la reactivación segura del turismo y la recuperación de la confianza de los viajeros. Romanos 4. El sector turístico ha sido factor clave para la recuperación económica en nuestro país. Entre enero y agosto de 2021 tuvimos 765.798 visitantes y 1.079.000 millones en divisas, superando la meta anual proyectada de 800 millones. Asimismo, lideramos la recuperación de viajes en la región con el 26%. Romanos 5. Como nueva asamblea legislativa, asumimos el compromiso de seguir legislando y apoyando las iniciativas que busquen promover, impulsar y fortalecer la actividad turística, especialmente aquella que ayude a potenciar el crecimiento económico de los artesanos, emprendedores, la pequeña y mediana empresa, exaltando la riqueza histórica, cultural y natural del territorio nacional. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo a los 28 días del mes de septiembre de 2021. Leída la iniciativa, presidente. Gracias, diputada. A consideración del Pleno, el siguiente llamamiento. Diputada Vilma Alfaro, por el diputado Salvador Chacón. Quienes estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Se cierra la votación. Con 72 votos queda aprobado el llamamiento. A consideración del Pleno, la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia que anteriormente fue leída. Quienes estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Gracias, diputada. Gracias. 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 Diputada. Si no hay más solicitudes en el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado. Quienes estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Gracias. 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 Se cierra la votación. Con 65 votos queda aprobada la pieza 10A. Pieza 11A. Iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. En el sentido, se aprueben reformas a la Ley Orgánica Judicial relativas a la denominación y competencia del juzgado de primera instancia del municipio de San Juan Opico, Departamento de la Libertad, creación del juzgado de lo civil y mercantil de San Juan Opico y ampliación de competencia del juzgado de lo laboral de Santa Tecla. Pasa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Se decreta un receso de una hora. Gracias. 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 Dios le bendiga a todos amigos. Paz. Tómense un cafecito, un pancito, una pupusa. Yo voy a comer chuletita ahorita que me hizo mi esposa. Y después seguimos con la Asamblea Legislativa. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. Adiós, hasta luego.